Caminar Caminar, caminar en tu senda Un gran señor para mí Pues en ella no encuentro el consuelo El de nuevo para mí Que tu amor me sostente maestro Me ayude hasta el día final Ya me muera o sea que tú vengas En tu senda no quiero andar Música Música Cantando y llorando él te lleva Música 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 Música